¿Qué tal? Saludos, mi nombre es Luis Santiago, Rapper Mix, sonido Soundface desde San Luis Potosí. Queremos invitarlos para el Mundiales Sin Violencia con el buen amigo Chiva Mayor, Chiva Spermic, con el Mundiales Sin Violencia, queremos un movimiento sonidero sin violencia, aquí en DF, en San Luis Potosí, León, en todos lados, igual queremos el ambiente 100% familiar, con el Mundiales Sin Violencia, con el amigo Chiva Mayor, Spermic.